Mi nombre es Alberto Galván Medrano, soy médico oficiatra, traumatólogo. Hoy estamos en la Divina Providencia, en esta clínica de rehabilitación. Tenemos la firme convicción de quererlos ayudar de manera sistemática, ofreciéndoles algunas alternativas en masajes, automasajes, aprender a poder lidiar con esta ola que hay que sorfearla, hay que aprender a vivir con ella. Pero no dentro de una casa, no estando guardados, hay que enfrentar para poder solucionar. Tenemos que salir a enfrentar esta pandemia. ¿Por qué? Porque la ansiedad, el miedo, la irritabilidad nos van a vencer. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a respirar. Inhalar, tres segundos, cuatro segundos. Exhalar, tres, cuatro segundos. Esto lo vamos a hacer por siete ocasiones. Tienen que cruzar su brazo, en este caso el brazo derecho, y lo jalan con el brazo izquierdo hacia atrás. Obviamente, haciendo inhalaciones, tres, cuatro segundos. Exhalando, tres, cuatro segundos. Al igual, con este brazo, brazo izquierdo, jalando con el brazo derecho, haciendo la palanca. Recuerde bien, este ejercicio lo van a hacer diez repeticiones de un lado y diez repeticiones del otro. El siguiente ejercicio es este, ¿sí? La mano estirada, jalando con la falange de los dedos hacia atrás. Obviamente, también inhalando y exhalando. Bien, hacia atrás, repeticiones al igual. Bien, vamos con los hombros. Los hombros hacia atrás. Hacemos este movimiento. Uno, dos, tres, cuatro, series de diez, hasta hacer treinta repeticiones. Este mismo ejercicio lo vamos a hacer hacia atrás y hacia adelante, para destensar los trapecios, que son uno de los músculos en donde más se recargan las tensiones y el mal manejo de las emociones. El siguiente ejercicio que les quiero mostrar es este. Se tienen que bajar la punta de su mano hasta la rodilla, de aquí, hacia un lado, hacia otro lado, a un lado, hacia otro lado. Obviamente, tomando aire, inhalando y exhalando cuatro segundos por repetición. Es importante que hagan esta respiración, ya que esto es lo que nos va a sacar adelante. Acuérdense bien, la respiración. Bien, el siguiente ejercicio. Mano izquierda hacia atrás y jalamos con la derecha hacia el lado contrario. Después vamos a hacerlo con este brazo. Jalamos hacia el lado contrario. El siguiente ejercicio. Haciendo la cabeza hacia adelante, diciendo sí. Después, diciendo no. También haciendo medias lunas, girando la cabeza, medias lunas y lunas completas. Lunas completas a la izquierda, lunas completas a la derecha. Esto es importante para destensar las cervicales, los músculos, como el esternocleidomastoideo o el mondeo, que son músculos que hacen que todo el tiempo nosotros tengamos movilidad en nuestro cráneo, en nuestra cabeza. Estos masajes, automasajes, le van a ayudar a usted a entender y a poder sobrellevar esta situación que estamos viviendo. Nosotros los esperamos aquí en la clínica La Divina Providencia, Tauro Esquina Conleo, número 44, donde manejamos tanto medicina para el mal manejo de las emociones, como terapias quiroprácticas de rehabilitación, oído, garganta y nariz, y una gran variedad de servicios que tenemos en esta clínica. ¡Gracias!